Muy buenas y bienvenidos friquillos una vez más a un vídeo a conocer cómo se juega, qué es lo que trae dentro estos juegos de mesa, en este caso Red Force Un juego que nos trae maldito game de Carlo Bortolini y Miguel Coimbra, el dibujo es de Miguel Coimbra Bueno pues vamos a ver qué trae este juego que ya por aquí atrás nos va dejando un poquito claro ya cómo va la cosa Y voy a ponerlo en mesa y os lo explico, así que bueno vamos allá Bueno después de media hora y un poco más de preparación de cómo prepararlo para que lo veáis todos Bueno lo que trae el juego es este manual de cómo empezó todo un poquito de lore ambientándonos aquí Bueno pues las instrucciones, cómo sería más o menos colocado en mesa que aquí lo estáis viendo Y bueno pues poco más ¿no? Y aquí las casas, qué hace cada una de las casas Y ahora vamos a eso, qué es lo que trae el juego Pues trae todo esto, este sería el campo de batalla en el que se dividirán los personajes Ahí tenéis el track de vida, o sea de vida, de puntuación Y por aquí bueno pues tenemos a diferentes tipos de elementales ¿vale? Que podemos seleccionar ¿vale? Cada uno de ellos hace una habilidad concreta, totalmente diferente Por ejemplo veis por aquí tenemos a otro, este sería la tierra o la piedra ¿vale? Este es la luz quizá ¿no? Aquí tenemos pues diferentes ¿vale? Diferentes, ahí tenéis todos los que hay ¿Y cómo empezamos a jugar? Bueno pues decidimos el primer jugador Como en cada juego pues será de una forma Y ahora lo que hacéis es coger cada uno Seleccionáis un clan por ejemplo Y así vais haciendo pues vuestro equipo ¿no? Por ejemplo yo elijo esta y el compañero, nuestro amigo, jugador, segundo jugador Elegirá esta por ejemplo Y así vamos seleccionando qué mazos queremos ir quedándonos Y con qué cuatro ¿vale? Que se juega con cuatro, vamos a suponer Que esto queda más o menos así Y aquí se queda este Los otros dos mazos, solamente este juego es para dos jugadores Que no lo he dicho antes Duran más o menos unos 30 minutos o así Estos dos que sobran van fuera ¿vale? Del juego Duran unos 30 minutos dos jugadores Y a partir de 10 años o más También trae estas fichas Que son para poner puntos negativos a los personajes que vayamos haciendo daño Y esta que es para elegir el jugador inicial ¿vale? Si no me equivoco Y allí tenemos dos fichitas más Que son estas ¿vale? Les enseño Que son pues bueno para indicar cada uno de los guerreros O sea de los Perdón De los equipos ¿vale? Uno llevará el azul y otro llevará el amarillo Jolín es que ocupa bastante mesa ya os digo ¿eh? Vale he puesto los otros dos y no se ven Pero bueno Y ahora se cogen las cartas ¿vale? Sobrantes y pues se barajan ¿vale? Se barajan Pim pam pum Toma la casitos ¿Vale? Una vez barajadas Ya si por ejemplo la barajada como el culo Lo sé Se quedaría aquí Y se coge tu mano de juego ¿vale? Que en mano Cada jugador puede tener cinco cartas Si no me equivoco ¿Vale? A ver Siete 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 elementales en la mano ¿vale? Se pueden tener Entonces Por ejemplo Cojamos un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Cartas En mano Ahora Vamos a ir hablando sobre estas cartas Que son las que las acciones que tenemos Ahora sí ¿vale? Esto es una ayuda para que nos acordemos Siempre estarán en mesa O nos sugiere el juego que estén en mesa Como primera acción La acción A dice Coloca elementales Coloca hasta tres elementales de tu mano Esos elementales deben tener todos el mismo símbolo O bien el mismo número ¿vale? Colócalos por separados en localizaciones adyacentes O bien todos juntos en la misma localización ¿vale? Pues lo primero que tenemos que hacer Lo haremos el primer jugador Que hayamos decidido que es el primer jugador Y luego el contrincante ¿Vale? Yo lo he barajado como el culo Como antes he dicho Yo podría bajar Hasta tres elementales de mi mano Que estos son los elementales Cada una Son las mismas cartas Son todas las mismas cartas Lo que cambia es el número ¿vale? Y bueno Aquí nos dice En cada carta Que es lo que hace Una vez vaya a pelear O a colocar Normalmente es cuando vaya a pelear ¿Vale? Bueno pues Digamos que yo quiero colocar Estos tres cincos ¿Vale? Muy bien Se lo dejamos esto aquí Y queremos colocar estos tres cincos Pues colocamos uno aquí Otro aquí Y otro aquí ¿Vale? Por ejemplo Para que estén adyacentes Como segunda acción Vamos a suponer que nuestro contrincante Ha puesto también Tres seis Pero diferentes Vamos a suponer que ha puesto uno aquí Uno para defender esta zona Y otro para defender esta zona Como Ahora lo que tendríamos que mirar Es la La carta número B La acción B Dice activar elementales Descarta Un elemental De tu mano Y colócalo en la pila de descarte Activa hasta tres elementales Que tengan todos El mismo símbolo O bien el mismo número Que el elemental Que acabas de descartar Lleva a cabo La habilidad De cada elemental Activado Antes de activar El siguiente ¿Vale? Pues esto es tal y como así Cogemos nuestra mano Y empezamos nosotros atacando Como hemos elegido Este el elemental de luz Pues decidimos Descartarnos Esta carta número siete Iría el descarte ¿Vale? Aquí tendríamos nuestras cartas Este por ejemplo sería el descarte Y activamos Todos Todos los que sean El elemental de luz Así que activaría Estos tres Veríamos nuestra carta Si no nos acordamos Y nos dice Inflinge dos de daño Al primer enemigo De esta localización Retira uno de daño De este elemental de luz O de cualquier elemental aliado ¿Qué significa esto? Pues nada Los elementales Aparte de este numerito Que sirve para bajarlo Como habéis visto Y para activarlo también Sirven como subida Hoy me estoy ahogando Entonces Igualmente Aquí tendríamos los elementales Del enemigo Y Se les haría Vamos a ponerlo Un poquito más Ahí Para que veáis Y se le pondría Bueno pues Si le hace Dice que hace Dos puntos de daño Al primer contrincante De cada sección ¿Vale? Pues le haría Dos puntos de daño A este Dos puntos de daño A este Uy Al revés Que tenemos Marcadores de tres ¿Vale? Como veis Y por el otro lado Es de uno Y este no se le llevaría daño ¿Vale? Porque no se ha colocado En un sitio Para que yo Le pueda atacar Una vez hecho Esta acción Le tocaría A nuestro contrincante Hacer lo propio Como él ha puesto Esos ahí Serían de vientos Los que se enfrentan A los míos ¿Vale? Entonces Dice Mueve este elemental De aire A cualquier otra localización Inflige uno de daño A cada primer enemigo De la nueva localización Adyacente Pues supongamos Que yo Lo que voy a hacer Es moverme aquí Le haría un puntito De daño a este Y me muevo aquí Y le haría un puntito De daño a este En el caso De que hubiera gastado Nuestro contrincante Una carta Por ejemplo De aire Como hemos hecho nosotros Gastando la misma Como el elemental ¿Vale? Ahora lo que haríamos Sería subir en el track Como aquí No hay nadie Ganaría el Uno Para subir Así que subiría Al número dos Y como aquí Tampoco hay nadie Enfrentado a mí Yo subiría Al número dos ¿Vale? Y así se irá jugando Consecutivamente Vaya Esto venía siendo La tercera acción Que dice Comprobar el control Y robar cartas Solo puedes realizar Esta acción Si tienes menos De siete elementales En la mano Obtén uno de fragmentación Por cada localización En la que Al menos Haya uno De tus elementales Y no haya ningún enemigo Lo va a lamentar Desde tu mano Hasta que tengas siete ¿Vale? Pues Supongamos que Esta ha sido mi mano anterior Nos quedamos con tres Pues recuperamos Hasta tener siete Cuatro Cinco Seis Como he dicho antes Muy bien bajado Y siete ¿Vale? Y esta sería Mi nueva mano Volveríamos a jugar Descartando una carta Por ejemplo Descartamos Eh... O sea Bajar Bajamos cartas Vamos a suponer Que bajamos elementales De rayo En este caso Por ejemplo Podría bajar uno aquí Y otro aquí Porque se pueden subir Uno encima de otros ¿Vale? Y así pues Vas defendiendo más La zona Y después Cuando quiera descartar Una carta para activar Podríamos descartar Este cinco Que aunque sea Elemental de rayo Va a activar Todos los cinco Lo que vienen siendo Todos menos este seis Por ejemplo ¿Vale? Y nada No tiene mucho más el juego Se van descartando Se van bajando Y el primero que llegue A doce puntitos Eh... De fracto energía Eh... Será el ganador Eh... Espero que Que el vídeo os haya gustado Eh... Lo he intentado hacer Lo mejor posible Me ha pillado un picor En la garganta Tremendo Y... Y nada Espero que os hayáis Enterado un poquito Así a grandes rasgos De lo que es Este Rick Force Un juego Que ya os digo Oye La estoy liando mucho hoy Que ya os digo Que a mi me ha gustado Es sencillito Rápido Cuando al principio Cuando no sabes muy bien Que es lo que hace Tu casa Pues no eliges En condiciones Y... Y yo creo que El... La gracia del juego Es saber combar bien Los poderes De... De los elementales ¿Vale? Eh... Si... Si combamos Si elegimos bien Cual va a ser nuestro grupo De elementales Podemos ir bajando Unos y otros Y que se vayan moviendo Que vayan obteniendo puntos Por... Varias cosas Hacer combos Es eso Lo más importante Creo que tiene El juego Y de la forma Que uno se va a divertir más Pero yo os lo recomiendo Rick Force Es un buen juego Podéis encontrarlo En Condado del Meeple Este Y otros muchos juegos De los que os estoy Enseñando Ya solo me quedan De los últimos Santa Mónica Así que Próximamente Veremos Santa Mónica Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Dejadme un like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Friquicillos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!